Buenas tardes a todos los miembros del jurado. Primero que nada agradecer a la formación académica que me brindó la universidad, lo cual me motivó a realizar esta investigación denominada Diseño y desarrollo del producto réglate enrollable y acoplable basado en el método del Massachusetts Institute of Technology con el objetivo de optar el título profesional de ingeniero industrial. Para ese trabajo, la estructura es la siguiente. Empezaremos con el planteamiento del problema, marco teórico, diagnóstico inicial, planteamiento de la propuesta, análisis de la propuesta y por último, conclusiones y recomendaciones. Como capítulo 1, planteamiento del problema. Actualmente ha habido un incremento significativo de estudiantes universitarios. Según el Instituto Nacional de Estadística en el 2018, hubo un aumento del 40% de los estudiantes de universidades. Gran porcentaje de estos estudiantes deciden estudiar la carrera de ingeniería o de arquitectura. Para ello necesitan desarrollar habilidades blandas de dibujo y necesitan herramientas de dibujo técnico. ¿Cómo una regla T? Una regla T convencional puede medir entre 60 y 65 centímetros aproximadamente. Estas medidas causan varios problemas de incomodidad que generan en el momento de transportarla o cargarla. Al igual modo que querer guardarla en una mochila estándar. Es por esto que los alumnos deciden no llevar este instrumento al centro de estudios, lo cual ocasiona de que no desarrollen el curso de dibujo de manera eficaz. Este trabajo tiene como objetivo realizar una regla T que pueda reducir varias veces su tamaño con un valor agregado, lo cual no le quite eficacia. Para esta investigación me hice las siguientes preguntas. Como interrogante principal, ¿cómo será el diseño y desarrollo de una regla T enrollable y acoplable según el método del Massachusetts Institute of Technology? Y como interrogantes secundarias, ¿cuáles son los problemas convencionales en el uso de transporte de una regla T? ¿Cómo será el análisis de los posibles materiales más adecuados para el diseño de la regla T? ¿Cómo será la elaboración de las métricas para el diseño del producto? ¿Cómo será el diseño del producto? Y por último, ¿cómo determinaremos la factibilidad técnica y económica de este producto? Como objetivo general, tenemos diseñar y desarrollar una regla T que satisfaga las necesidades de los usuarios y determinar su factibilidad técnica y económica basada en el método del Massachusetts. Y como objetivos específicos, tenemos identificar los problemas convencionales de una regla T, analizar los posibles materiales más adecuados para su diseño, elaborar métricas para el diseño del producto, diseñar el producto y determinar la factibilidad técnica y económica. En esta investigación, la hipótesis que se busca corroborar es si diseñar una regla T que reduzca varias veces tu tamaño basada en el método del Massachusetts satisfaga las necesidades de los alumnos, mejorando las cualidades de la regla T convencional. Como variable independiente, tenemos el método del Massachusetts y también tenemos la planeación del producto, especificaciones del producto, generación del concepto, selección del concepto y prueba de concepto. Y como variable dependiente, tenemos en sí el diseño de la regla T enrollable y acoprable, la cual consta de arquitectura del producto, diseño industrial, diseño de manufactura, propiedad intelectual y su factibilidad. En las delimitaciones, tenemos la temporal, que nos indica que esta investigación ha sido realizada en el periodo de noviembre del 2019 a marzo del 2020 y geográfica, que los estudios se realizaron en la ciudad de Arequipa. Como capítulo 2 o marco teórico, debemos tener en cuenta estos 5 conceptos Innovación Al proceso de integración de la tecnología existente Creatividad El presentar un problema en la mente y tratar de solucionarlo Patente Título otorgado por el Estado a un inventor Dibujo técnico Al sistema de representación gráficos de distintos tipos de objetos Y la regla T como uno de los instrumentos principales de dibujo técnico, el cual consta de una cabecera y de un cuerpo Cabe mencionar que toda esta investigación ha sido desarrollada o basada en el método de diseño y desarrollo de productos del Massachusetts Institute of Technology Este método cuenta de 10 pasos, en los cuales se analizan encuestas, especificaciones, diseños, conceptos, entre otros Este método indica el procedimiento para el desarrollo y diseño de un producto desde un paso cero, que es la determinación de la necesidad Hasta un paso final, que es un prototipo final del producto Como capítulo 3 o diagnóstico inicial Podemos decir que la problemática encontrada es la incomodidad a transportar el instrumento de la regla T al centro de estudios Buscando cubrir esta necesidad, estamos planteando diseñar y desarrollar una regla T la cual pueda reducir varias veces su tamaño Al igual que añadirle un valor agregado respecto a las convencionales Nuestro público objetivo son los estudiantes de carreras de ingeniería, las cuales tienen en su malla curricular el curso de dibujo técnico Pasando a las especificaciones del producto, debemos de saber que la relación entre las necesidades y las métricas es un punto fundamental para todo concepto de especificaciones Mientras más especificaciones cumpla nuestro producto, mayor satisfacción del cliente Para ello hemos realizado una encuesta previa o sondeo, la cual tiene como objetivo identificar las necesidades básicas o requisitos que debe cubrir el producto propuesto Esta encuesta previa o sondeo se ha realizado a 65 personas con las siguientes características Hombres o mujeres, edad de 18 a 30 años y está enfocado a universitarios de ingeniería Esta encuesta previa nos ha brindado información importante como que el 90.8% de los estudiantes sí usaron la regla T También nos indica que el 91.5% sí presenta dificultados que en su regla T Podemos ver en esta imagen que la principal dificultad es su transporte seguido del tamaño y seguido de su fragilidad También nos da un gran porcentaje de aceptación que nos indica que el 92.7% sí estarían dispuestos a adquirir una regla T Que pueda reducir varias veces su tamaño Pasamos a la priorización de necesidades con encuestas El método del Massachusetts nos da una calificación en función de la importancia Como puntaje 1 a la de menor importancia y como puntaje 5 a la de mayor importancia En esta tabla podemos ver las necesidades que nuestro producto busca cubrir Una vez ya teniendo las necesidades establecidas procedemos a elaborar la lista de las métricas Todo esto con ya la calificación brindada Como podemos ver tenemos aquí ya las métricas establecidas en nuestro producto Entre las más importantes el peso del producto, tamaño de la cabecera, dimensiones del estuche y precio en el mercado Acabo de mencionar que las métricas tienen que estar directamente relacionadas con las necesidades Una vez que ya tenemos las especificaciones y métricas establecidas Procedemos a recabar información de comparación con la competencia Si bien en el mercado no hay ninguna regla T que pueda reducir varias veces su tamaño Hemos recopilado información con reglas T de diferentes materiales Como la regla T de plástico, regla T de madera y regla T de aluminio Todos estos datos de las especificaciones han sido sacadas de las fichas Información de estas diferentes reglas También podemos ver los valores de especificaciones del objetivo que buscamos cumplir de nuestra regla T propuesta Como primera etapa de la generación de concepto tenemos que aclarar el problema Que en sí es aclarar o saber qué problemas podría tener nuestro prototipo de nuestra regla T propuesta Entre las principales suposiciones tenemos que la regla T propuesta podrá retraerse con facilidad para el usuario También que la regla T propuesta puede enrollarse con facilidad para el usuario Que la regla T propuesta tendrá un valor agregado que no afecte su funcionalidad Como segundo paso tenemos buscar externamente Como ya había mencionado, en el mercado no hay ninguna regla T que pueda reducir su tamaño Pero sí hemos encontrado productos similares En patentes tenemos el cuadrado T multifuncional El cual busca diseñar diferentes ángulos Nuestra competencia directa sería la regla T convencional Que tiene una cabecera y un cuerpo los cuales están unidos perpendicularmente Y en competencia indirecta tenemos bastantes reglas que logran reducir su tamaño Como la regla retráctil de fibra de vidrio que puede reducir hasta 5 veces su tamaño Al igual que la regla retráctil de madera Si bien la regla de goma flexible no es retraíble puede ser enrollable debido al material del cual está compuesta Y por último tenemos la cinta métrica flexómetro Que esta tiene como objetivo medir grandes dimensiones O grandes longitudes Su principal propiedad es la flexibilidad Lo cual ayuda a que podamos usar esta cinta métrica para medir bordes o curvas Posteriormente nos dice la etapa de buscar internamente ¿Qué nos dice esta etapa? Nos dice que mediante el conocimiento personal podamos generar una lluvia de ideas En la cual los principales puntos son La regla T flexible debe ser de un material suave y ligero para el fácil manejo También nos indica que debe tener un precio accesible Y que al desenrollarse no forme ninguna forma ondulada ya que necesitamos de la precisión El último paso de la generación de concepto es la exploración sistemática Este paso tiene como objetivo navegar entre todas las posibilidades y fragmentos de solución Su herramienta principal es el árbol de clasificación En el cual en las ramas podemos ver las diferentes opciones de materiales Tanto para el cuerpo como para la cabecera Y también diferentes recubrimientos Añadiéndole los métodos de ensamble Este árbol de clasificación tiene como objetivo poder escoger la mejor estructura Para nuestra regla T propuesta Una vez que ya hemos realizado nuestro árbol de clasificación Procedemos a combinar conceptos usando las tablas de combinación de conceptos Como concepto 1 tenemos una regla T la cual posee una cabecera de plástico Un cuerpo de goma flexible el cual es recubierto por esmalte y ensamblado por remaches Tenemos un concepto 2 el cual nos indica una regla T la cual posee una cabecera de plástico Un cuerpo de metal flexible el cual es recubierto por silicona y ensamblado por pernos Tenemos también un concepto 3 el cual nos dice una regla T la cual posee una cabecera de madera Un cuerpo de metal flexible el cual es recubierto por silicona y ensamblado por pernos Un concepto 4 el cual nos indica una regla T la que posee una cabecera de madera Un cuerpo de madera el cual es recubierto por esmaltes y ensamblado por remaches Y por último un concepto 5 el cual nos muestra una regla T la cual posee una cabecera de madera Un cuerpo de fibra de vidrio el cual es recubierto por esmalte y ensamblado por pernos Una vez que hemos desarrollado los diferentes conceptos o alternativas en nuestra regla T Procedemos a la selección del concepto Este paso nos ayuda a analizar y evaluar los diferentes conceptos generados Para ello necesitamos los criterios de selección los cuales los podemos observar en la diapositiva Estos criterios de selección han sido sacados de la encuesta previa realizadas al inicio de la investigación Para la selección del concepto realizamos dos matrices La matriz de selección y la matriz de evaluación Para la primera matriz de selección tendremos en cuenta las diferentes alternativas de mercado Tendremos la lluvia de ideas, los valores de las fichas de información de los productos Así también como las fichas técnicas de los diferentes materiales Anexando informes de pruebas de laboratorio También hemos considerado cuatro propiedades mecánicas importantes como La dureza, que consiste en la resistencia que opone un material hacia el rayado El módulo de elasticidad, el cual es la capacidad elástica de un material Es decir, la capacidad de que un material retorne a su forma original sin sufrir deformaciones permanentes Tenemos la resistencia a la atracción, la capacidad de la resistencia y la resistencia al impacto La capacidad de un material de ser golpeado antes de romperse Como podemos observar en la siguiente tabla Tenemos las propiedades mecánicas escogidas de los materiales También tenemos una nomenclatura Los datos que poseen el asterisco indican que han sido recopilados de las fichas técnicas del mercado Y las que no poseen el asterisco indican que han sido recopilados de los diferentes informes de pruebas de laboratorio Como les había mencionado, la primera evaluación es la matriz de selección La matriz de selección tiene como objetivo ofrecernos un panorama global de qué concepto yo debo escoger Como podemos ver, esta matriz de selección lo que hace es comparar los diferentes conceptos generados En este caso con una regla T convencional que vendría a ser una regla T de madera Podemos ver una nomenclatura que indica el signo más, el signo menos y el cero El signo más nos indica que es mejor que la regla T de madera El signo menos que es peor que la regla T de madera Y el cero indica que es igual que Podemos ver que esta matriz de selección tiene una evaluación neta El concepto con mayor puntaje es el concepto número 2 Seguido del concepto número 1 y el concepto número 3 El método del Massachusetts nos indica que todos los conceptos que tengan como evaluación neta El valor de cero o un valor negativo deben ser eliminados en primera instancia Una vez que hemos realizado la matriz de selección, pasamos a la matriz de evaluación El método del Massachusetts nos da una calificación más eusastiva para esta matriz Que va del 1 al 5, el 1 es mucho peor que la referencia y el 5 mucho mejor que la referencia En sí, aquí tenemos la matriz de evaluación Esta matriz de evaluación tiene pesos Como podemos ver, la portabilidad tiene 20%, el diseño y estética 20%, la calidad 15%, el precio 15%, la facilidad de uso 10% y la precisión 20% Lo que hace esta matriz es multiplicar este peso por la calificación que se le dio Este peso también ha sido sacado de la encuesta previa que hemos realizado al inicio de la investigación En esta matriz, el que tiene mayor puntaje es el concepto número 2 con un puntaje de 13.45 Para corroborar que el concepto 2 es el que debemos elegir, hemos hecho también una prueba de escenarios Es decir, cambiar de pesos o porcentajes a los criterios de selección En este escenario número 1, le hemos asignado mayor peso a portabilidad y a precisión Dándonos también, como el mejor concepto, el concepto número 2 con una puntuación de 9 Y hemos generado un escenario 2 que se le hemos asignado mayor peso a calidad y factibilidad de uso Dando como mejor concepto a desarrollar también el concepto número 2 Una vez que ya sabemos qué concepto vamos a desarrollar, procedemos a hacer la prueba de concepto La prueba de concepto tiene como objetivo recaudar toda la información de los clientes potenciales En este caso, vendrían a ser los estudiantes de ingeniería Debemos resolver estas siguientes preguntas Se debe continuar con el desarrollo del concepto Si el diseño y función de concepto es valorado por el cliente Y si el concepto cumple su función y satisface las necesidades del cliente Para ello, hemos debido escoger una población en encuestar Hemos realizado la encuesta de tamaño de muestra En la cual hemos tenido como tamaño de población La cantidad de ingresantes a las carreras de ingeniería en Arequipa en el 2019 Sabe recalcar que esta cantidad de ingresantes o esta data Ha sido brindada por el Ministerio de Educación Una vez que ya tenemos la cantidad de población Podemos desarrollar la fórmula Dándonos un tamaño de muestra de 373 personas o estudiantes A los cuales debemos realizar la encuesta Esta encuesta es por internet Ya que los ingresantes a las diferentes carreras manejan muy bien la tecnología Esta encuesta nos ha dado datos importantes Como que el 93.3% cree que sí sería útil una regla T Que reduzca varias veces su tamaño Al igual que el 90.1% cree que sí sería útil una regla que posea medida de ángulos en la cabecera Una vez que hemos realizado las primeras cuatro preguntas Procedemos a comunicar el concepto Este concepto ha sido comunicado por un párrafo y de forma gráfica El cual indica Imagínese una regla T La cual pueda reducir varias veces su tamaño Posea una cabecera con medidas de ángulo Lo cual permita reemplazar las escuadras Además de ello Cuente con un estuche El cual permita llevar la regla en cualquier mochila o cartera convencional Una vez que hemos comunicado el concepto Hemos procedido a realizar una pregunta respecto a la aceptación El porcentaje de aceptación de este concepto ha sido bien alto Nos consideramos un 44.5% Que indican que sí o sí comprarían nuestra regla También nos da un rango de precio Indicándonos que el 57.10% estaría dispuesto a pagar por nuestro producto De 15 a 20 soles Una vez que ya hemos corroborado un gran porcentaje de aceptación Procedemos a la arquitectura del producto Este paso nos ayuda a saber qué elementos conforman nuestro prototipo Podemos ver el esquema del prototipo de la regla T Enrollable y encoplable El cual cuenta con cuatro elementos físicos Como el estuche, la cabecera, el perno y el cuerpo También nos indica otros esquemas Como la disposición geométrica y el esquema funcional El cual nos indica que nuestra regla tiene tres sistemas El sistema de sujeción dado por el perno El sistema de medición angular dado por la cabecera Y el sistema de medición lineal dado por el cuerpo Pasando al capítulo 5 o análisis de la propuesta Procedemos a la selección final del concepto Este paso nos da a conocer los detalles de nuestro prototipo Que debe tener Podemos observar aquí el plano final de la regla T Enrollable y acoplable Así como el plano de la cabecera El plano del cuerpo Y el plano del elemento de unión Una vez que ya tenemos los planos finales de nuestro prototipo Procedemos a hacer el diseño de manufactura Hemos realizado el diagrama de operación de proceso Dándonos 12 operaciones y 7 inspecciones Al igual que el diagrama de análisis de proceso Si bien en estos diagramas se suele añadir los tiempos Nosotros hemos detallado los tiempos Que demoraría realizar nuestro prototipo En diapositivas posteriores para lo que son los análisis de costos Nuestro diagrama de análisis de proceso Nos indica que empieza con la medición y el corte del metal flexible Al igual que de la silicona Para posteriormente unir estos dos elementos con el pegamento Una vez que yo tengo ya el cuerpo recubierto por silicona Lo mando al serigrafiar Cabe resaltar que este proceso Hemos decidido terciarizarlo debido a su complejidad En el caso de la cabecera y el perno Estos son impresos en una impresora 3D Usando como materia prima el PLA o ácido poliláctico Una vez que yo tengo el cuerpo recubierto La cabecera impresa y el perno impreso Procedemos a ensamblar estos cuatro elementos Para una última verificación El diagrama de análisis de proceso Nos indica que tenemos 11 operaciones 8 inspecciones 5 transporte 1 demora Y 5 almacenamiento Vamos a enlistar los materiales que hemos necesitado Para nuestro prototipo de la regla T Enrollable y acoplable Para la cabecera y el elemento de unión Usamos el filamento Para impresora 3D PLA o llamado también ácido poliláctico Este filamento actualmente es muy fácil de conseguir Y barato También una de sus propiedades principales Es de que es biodegradable Ya que está compuesto de materias renovables Para el cuerpo necesitamos el metal flexible Que es su nombre comercial O el acero templado SAES 1070 Este metal flexible o acero templado SAES 1070 Pertenece a la familia de aceros para herramientas Debido a su gran porcentaje de carbono Hace de que podamos modificar sus dimensiones Y su estructura Este acero templado SAES 1070 Es la materia principal Que también se utilizan en las huinchas Y en las puertas enrollables Se le acopla el proceso de templado Para mejorar sus propiedades mecánicas Es decir, mejorar el desgaste La dureza y la flexibilidad Propiedades que sí o sí necesitamos Para la regla T enrollable y acoplable Para cubrir el cuerpo Usamos las láminas de silicona Estas láminas de silicona Tienen bastantes espesores Bastantes colores Lo cual les hace muy versátiles Y para unir esto Necesitamos el pegamento UJU para metal Que en sí es un pegamento Que tiene gran porcentaje de efectividad También podemos ver Que la estimación de costos de materia prima Para nuestro prototipo De la elaboración de la regla T enrollable y acoplable Es de 5.63 soles Pasamos a lo que es la construcción de prototipos Primero debemos de saber Que un prototipo es una aproximación En un agua o en varias dimensiones Para esta investigación Hemos realizado dos prototipos Un prototipo analítico y un prototipo físico El prototipo analítico lo hemos desarrollado En el SOLIDWORK Y hemos utilizado este programa Ya que nos permite crear Ensamblar y modificar piezas Y para un prototipo físico Hemos utilizado para los planos El Autodesk Inventor Y la maquinaria principal Que es la impresora 3D Esta impresora 3D Logra imprimir la cabecera Y el perno o elemento de unión Como podemos ver El tamaño de una cabecera Es aproximado al de una mano Y también podemos ver Que el cuerpo logra reducir Varias veces su tamaño Hemos usado la impresora 3D Porque en comparación De otras fabricaciones convencionales El costo es más bajo También porque no tenemos residuos Y porque es una tecnología nueva Que pensamos implementar Un punto muy importante Del método del Massachusetts Son las patentes Y propiedades intelectuales Si bien sabemos En Perú hay dos métodos Para poder patentar un producto Ese trabajo de investigación Ha sido patentado Por el programa Patente Rápida Este consiste en mandar Una solicitud de patentabilidad Al programa El cual va a analizar Si tu proyecto es innovador Si es viable Y si en ninguna parte del mundo Ha sido realizado Si cumple estos tres requisitos Eres aceptado en el programa El cual te brinda Asesoría legal y académica gratuita Para posteriormente realizar Una ficha técnica En la cual describimos Graficamos Y acoplamos los planos De nuestro proyecto Si la evaluación final Es positiva Procedemos a recibir El registro de propiedad intelectual Como en este caso Un plus Para el método del Massachusetts Hemos estudiado Elementos básicos Como la marca El logotipo Y el envase La marca que busca Que sea fácil de pronunciar Y sea fácil de recordar En este caso Este flex Y como podemos ver Tenemos las dimensiones Del envase Ya que uno de los objetivos De este proyecto Era generar Un envase O un empaque Para que nuestra regla T No sufra daños Al momento de transportarla Si hablamos De los análisis de costos Podemos ver Aquí en esta tabla Los tiempos estimados Para la elaboración Del prototipo De la regla T Enrollable y acoplable Podemos ver Que son 53 minutos Pero también debemos De saber De que la cabecera Y el perno Por ser impresos En una impresora 3D Demora 20 minutos En estos 20 minutos Nosotros podemos Realizar Actividades en simultáneo Es por eso De que hemos llegado A la conclusión De que El tiempo estimado Para la elaboración Del prototipo De la regla T Enrollable y acoplable Es de 30 minutos En lo que es capacidad De producción Podemos fabricar 1.152 reglas Al mes Contando con 3 operarios Y con 3 impresoras 3D Para un costeo individual De nuestro prototipo De la regla T Enrollable y acoplable La hemos dividido En costos fijos Y en costos variables Los costos fijos Tenemos el alquiler Y transporte El agua El internet La luz El administrador Y el alquiler Del impresora 3D Dándonos un monto De 2.270 Y en los costos variables En sí Hemos detallado La materia prima La caja La etiqueta Y el operario Dándonos un costo Variable unitario De 10.66 soles Aquí podemos ver Una tabla Donde generamos El costo total De una regla T Tenemos costos Directos e indirectos El costo total Del prototipo De esta regla T Nos sale 12.515 soles Como propuesta inicial Teníamos Un rango De 15 a 20 soles Que había sido Corroborado Por una de las respuestas De la encuesta De la prueba de concepto Es por eso De que hemos decidido Que nuestro precio De venta Sería de 17 soles Generando un margen De ganancia De 35% También hemos hallado El punto de equilibrio Como sabemos El punto de equilibrio Es la cantidad mínima Que debemos de producir Para empezar A generar utilidades Donde nuestro costo fijo Es 2.270 El precio De venta 17 soles Y el costo variable 10.66 Dándonos Una cantidad De 358 reglas Como mínimo Que debemos empezar A producir Para empezar A generar utilidades También hemos hallado La demanda Para este proceso Hemos necesitado La cantidad De ingresantes De ingeniería De las universidades De Arequipa Como les había mencionado Esta data Ha sido brindada Por el ministerio De educación Si nosotros Analizamos estos datos Nos genera Una línea De tendencia Polinómica La cual nos ha generado La ecuación Que podemos observar En la diapositiva Con esta ecuación Hemos hallado Proyecciones Del año 2021 Al 2024 Una vez que yo ya Tengo una data Del 2017 Al 2024 Procedo a hacer Un análisis De escenarios Para la elaboración De escenarios Hemos tomado El porcentaje De aceptación Que fue la respuesta De una de las preguntas Del prueba de concepto Que nos indicaba Que el 44.5% Si o si Compraría nuestra regla Hemos generado Un escenario real Un escenario óptimo Y un escenario pésimo En las cuales Hemos variado La demanda Para diferentes resultados Como podemos ver En el escenario real En el 2021 Tendríamos un margen De ganancia Del 35.45% En el escenario óptimo Tendríamos Un margen de ganancia Del 35.77% Y en un escenario pésimo Tendríamos Un margen de ganancia Del 34.98% Una vez ya realizado Nuestro prototipo Analizado nuestros costos Procedemos a ver Las especificaciones Técnicas finales De la regla T Enrollable y acoplable Como podemos ver En el peso del producto Nuestra regla T Pesa menos Que la regla T De plástico Y la regla T De madera También la cabecera Es menor Que a los tres tipos De las diferentes reglas La longitud de la regla Es una longitud estándar Hemos logrado Generar un estuche El cual tiene 0.016 de volumen Y sobre todo Que el precio del mercado Está por debajo De los otros tres tipos De arreglo Concluyendo así De que hemos podido Cumplir las Las especificaciones Objetivo Que teníamos Al inicio De esta investigación Como conclusiones Podemos decir Que en cuanto al diseño Y desarrollo del producto Se acepta la hipótesis General El cual indica Que el diseño Y desarrollo De una regla T Enrollable y acoplable Basada en el método del Massachusetts Es factible Técnica y económicamente Podemos decir Que los problemas Convencionales El principal problema Convencional Que se tiene Con una regla T Es el transporte Seguido del tamaño Y de la durabilidad En cuanto al análisis De los posibles materiales La mejor opción Es una regla T La cual posee Una cabecera de plástico Un cuerpo de metal Flexible El cual es recubierto Por silicona Y ensamblado Por pernos En cuanto a la factibilidad Técnica Se logró cumplir Las especificaciones Objetivos Entre las más importantes Las dimensiones del estuche Con un 0.0 16 metros cúbicos De volumen Y un precio Del producto De 17 soles En cuanto a la factibilidad Económica Se analizó Los diferentes escenarios Pudiendo indicar Que en los tres Podremos tener Una rentabilidad sostenida Para la pronta Recuperación de la inversión Y en cuanto A la idea De la propuesta Del producto Se obtuvo Un reporte De viabilidad Y se logró La patente Como modelo De utilidad Ante Indecopy En las recomendaciones Tenemos Que se recomienda Que para un análisis Más completo Del prototipo Se realicen Pruebas tecnológicas De materiales Tales como Tracción E impacto A los materiales Usados También De que debemos Realizar Un análisis Foda Las fuerzas Deporte Y un plan Estratégico Entre otros Análisis Más Para un mejor Resultado También Recomendamos Desarrollar El plan Comercial Sistema De ventas Financiamiento Del producto Y proveedores Que no fueron Analizados Por no ser Parte Del alcance De este estudio Se recomienda Desarrollar El diseño De planta Diseño De almacenes Estudio De maquinaria Salazar Para la producción Futura Del producto Y por último Se recomienda Integrar La información De los procesos De admisión De las universidades De Arequipa De los años 2013 2014 2015 2016 Bueno Con esto Termina La explicación De mi trabajo De investigación Y quedo atenta A todas Sus consultas Ok Dani Gracias Por tu Exposición Pasamos A la segunda Etapa Que viene a ser La ronda De preguntas Empezamos Con las preguntas Del Magister Max Delgado Y luego El doctor Rolardi Valencia Y concluyo yo Max ¿Qué tal? Me parece Bastante Interesante Tu trabajo Definitivamente Que es una Aplicación Práctica Pues Del curso De ingeniería De productos Que hemos llevado Bueno Yo quería Hacerte Un par De preguntas Cuando tú Has estimado Definitivamente Que has estimado La demanda Y has Evaluado Diferentes Opciones Pero ¿Tienes alguna Data De cuáles son De los modelos Que tú has mencionado De madera De plástico De metal ¿Cómo están Porcentualmente ¿Cómo están compuestos Esos modelos O no hay esa información? ¿Cómo? Lo ideal sería Claro Lo que pasa es que De los modelos Que existen En el mercado Actualmente Son madera Metal Y plástico Exacto Entonces ¿Cuál de esos tres modelos Predomina en el mercado? Bueno No tengo eso Lo ideal sería saber Para O sea ¿Por qué tendrían que Escoger el tuyo Necesariamente? Bueno En sí Una de las razones Por las cuales Tendrían que escoger La regla T enrollable Es porque En el mercado Actualmente No hay ninguna regla Que disminuya Su tamaño ¿No? Y uno de los puntos Importantes También es la durabilidad Yo he podido Usar esta regla T Y he tenido problemas Por ejemplo Con la regla T de plástico Que se me rompía La de madera Se me astillaba Y la de aluminio Se doblaba Entonces Por eso es que También hundé En lo que son Los materiales ¿No? En sí No tengo una data Específica De la demanda De estas diferentes reglas Pero esa sería Una de las razones Por las cuales Podrían escoger La regla T que yo propongo Ya Con respecto A los materiales Tú has evaluado O sea Al momento de diseñar El prototipo Ajá Has evaluado Diferentes tipos De material ¿Cómo es que has llegado Al que tienes Como prototipo final? Bueno Hay un punto importante En el método En Massachusetts Que es la generación De concepto ¿No? En la cual tiene Bastantes pasos En sí En lo que es El paso de Buscar Externamente Se han analizado Las diferentes propiedades Mecánicas De estos diferentes Productos similares ¿No? Y bueno Llegamos A la conclusión De que La wincha Tenía el acero SAE 1070 El cual presentaba Las propiedades mecánicas Que yo necesitaba Esto ha sido también Avalado Por la recopilación De los informes Que se han realizado Estos materiales ¿No? Para poder nosotros Llegar a esta conclusión Hemos revisado Fichas técnicas Y bueno En este caso Se pretendía realizar Pruebas de laboratorio Pero por esta coyuntura No lo pude hacer Pero sí se recopiló Información de estos informes Ya Con respecto A la Evaluación económica Ajá He visto que tú Has presentado Un cuadro En donde Tu precio Comparativamente Es inferior A los Otros tipos De regla ¿No? ¿No? Y la proyección Que tú has hecho He visto que En los tres escenarios La variación De la De la utilidad No es mayor Al dos o tres por ciento De treinta y siete En el mejor de los casos A treinta y cuatro En el peor De los casos ¿No? Sí Cuando has hecho Tu análisis De sensibilidad Bueno Es que Sigue en el ¿De repente La detectiva? Sí, claro que sí Ingeniero Esta A esta se refiere ¿Verdad Ingeniero? Todavía no la veo Sí, sí Compartir tu pantalla Ahora sí La logro ver Ingeniero Ya Ahora sí Vemos Tú tienes El escenario ideal Claro Bueno El escenario ideal El ideal Tienes entre Treinta y tres Y treinta y cuatro Más o menos Por ciento ¿No? El óptimo Entre Treinta y cuatro Y treinta y cinco Si tú Puedes ¿Cuál es el ideal? Bueno El ideal El óptimo Claro Ahora El pesimista Tienes entre Treinta y cuatro Por ciento Que en realidad Lo que yo quiero Ver es que En realidad Tu 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 porcentaje En los tres escenarios Es muy similar ¿No? No hay una variación Sustantiva Son tres por ciento Más o menos En 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 general ¿Has Encontrado alguna Explicación? ¿Por qué no? ¿Por qué es tan estable La demanda? ¿O por qué Ese 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 Cronóstico Es tan Tiene tan poco Margen de Variación? Bueno Para la elaboración De O el análisis De escenarios Hemos considerado En el escenario Real Una demanda Del cuarenta y cuatro Punto cinco ¿No? Que es la La que nos ha brindado La prueba de concepto En el escenario Primo Le hemos aumentado Un veinte por ciento Creo que por ese Margen de que De la variación De la demanda Es de que no No influye mucho En el margen De ganancia Capaz si nosotros Le hubiéramos podido Aumentar Un treinta por ciento Este margen Hubiera cambiado Ya pero En el pesimista También le has Bajado Veinte por ciento Sí En el escenario Óptimo Le hemos aumentado Un veinte por ciento De la demanda Y en el escenario Pésimo Le hemos bajado Un veinte por ciento De la demanda Ya Entonces La siguiente Pregunta sería Tú Has mostrado Un punto de equilibrio Tú estás Este Vendiendo Para Obtener Este Este En el peor De los casos En el peor De los casos Tú deberías vender Este Tres mil reglas Más o menos Tres mil reglas Por año Tres mil reglas Por año Para obtener Una rentabilidad Del treinta y tres por ciento Por decir Tres mil reglas Y Este ¿Cuál es tu punto de equilibrio? ¿Podrías Recordarnos Cuál es tu punto de equilibrio? Son Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil O sea En realidad Tienes Este Muy poca Probabilidad De que no Cubran estos costos Exacto Lo bueno De que Las materias primas De aquí Son Que usamos En la regla T Son baratas ¿No? Y son fáciles De obtener Entonces Por ello Ya Ahora tú Mencionaste Que iba Obviamente Este es un prototipo Has desarrollado Un prototipo Básicamente La parte técnica Exacto La parte comercial No la has tocado Pero tú Mencionaste Que podrías Tú Subcontratar La fabricación O sea ¿Podrías Terciarizar La fabricación? ¿Algo que entendí? Bueno En lo que sí Queríamos terciarizar Era el proceso De serigrafiado Es decir La impresión De las medidas En la regla ¿No? Porque este proceso Es complejo ¿No? Se necesita Maquinaria especial Y materia prima especial Por ello es de que Hemos decidido Solo terciarizar Lo que es el serigrafiado De la regla Y aparte de que La precisión Que se necesita Para este tipo De reglas Es bastante alta ¿No? Exacto ¿No? Es por eso De que En el caso De que nosotros Bueno Nosotros vamos A terciarizar Ese proceso Justo porque Hay empresas Especialistas En impresión De medidas ¿No? Y para eso Necesitamos Un margen De error Bastante disminuido Ahora también Estas empresas Que se dedican A lo que es Ederigrafiado De medidas Pues tienen Un certificado De la INACAL Entonces eso Nos va a poder A nosotros Asegurar De que la impresión Está bien realizada Perfecto De nuevo Te felicito Dani Por tu trabajo Muchas gracias Ingeniero Abraham Gracias Ingeniero Max Delgado Bueno Continuando Con las preguntas Pasamos A A Las preguntas Que Desea Formular El Doctor Rolardi Valencia Adelante Buenas noches Señorita Dani María López Medina De verdad Que Es Interesante Sobre todo Que es Bastante De mucha utilidad Para los estudiantes Pero De todas Maneras Felicitarlo También Al ingeniero Max Porque Ese tema Pues De diseño Producto Es un tema Importante Dentro De la carrera Dado 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 de que Confluyen Hay Muchos Muchos Temas Relacionados A la Ingeniería Industrial Y usted Lo Acaba De De mencionar No Quería Agarrar Más Pero Se supone Que tendría Que agarrar Toda la Actuación De marketing Mercado Y una serie De cosas Con más Pero Yo Me iba Por el lado Del diseño No Por la parte Del diseño Es cierto Lo del Digamos De que Se tiene que Revisar Definitivamente Los materiales Definitivamente Al margen De que Si tiene o no Tiene la patente No sé Pero siempre Cuando hablamos De materiales Estamos hablando De la normativa La normativa ASTM O otras Que de repente Puedan involucrarse Podría mostrar La regla Ponerla O sea Tenía ahí Unas láminas Relacionadas A la regla En sí O sea Una figura El plano Un poquito Para ver Las partes De la regla Y los materiales De la regla ¿Este diapositivo Ingeniero O los planos En sí? No, no La diapositiva Que ya nos entendemos No se entiende Lo que me muestre Yo lo voy a entender ¿No? O sea Porque Ya estamos Muy involucrados Con esos temas Además Ya hemos conversado Bastante largo Sobre el particular Sí Está bien No se preocupe El asunto es De que usted va a utilizar Polímeros Y una parte Que es metálico Exacto ¿Cierto? Sí Y por eso quiero verlo Quiero que lo muestre Verlo en la pantalla ¿Puede mostrarlo por favor? Compartir su pantalla De repente Para un poquito Sobre todo La parte Enrollable ¿No? La parte Enrollable Cada vez se entiende Que no A ver Este Había una figurita Donde usted Mostraba Allá Donde aparece La No, no La anterior A ver ¿Eso? Ah, no sé ¿Por qué se toca Eso? Ahí Dice Construcción De prototipo ¿No? Construcción De prototipo Muy bien Entonces ¿De cuántos materiales Estamos hablando? Por ejemplo La parte rosada Entiendo que es un polímero No, en la parte rosada Está elaborada del acero Sae 1070 Ok ¿El tornillo Es de acero? No El tornillo Lo hemos impreso En una impresora 3D Al igual que en la cabecera Y entonces va a ser de un polímero Exacto Del PLA Ya Y la cabeza Igual del PLA PLA O sea Bueno, al principio Bueno, al principio teníamos la idea de poder fabricarlo de polietileno de alta densidad Pero debido a que el PLA es más barato y es biodegradable Es por eso Por esa razón de que hemos O sea, ha ayudado también por el tema medioambiental Que es lo que quería un poquito Este Tocarle Ese tema Porque el tema medioambiental es un tema Que en este momento, claro, no hay una restricción así fuerte Pero lo va a ver O sea, el tema es de que debemos cuidar el medioambiente ¿No? Y entonces quería a ver si usted había analizado un poquito el tema ambiental O sea, si esos materiales Por ejemplo, en el acero yo no tengo problema ¿No? En el acero Se puede volver a fundir Pero en los polímeros Como le había mencionado, habíamos analizado bien Hubiera sido interesante que por lo menos Porque me está hablando de Bueno, si el proyecto tiene éxito Se entiende de que el mercado es grande ¿No? Es grande Porque todas las universidades O todas las universidades Institutos Tendrían esa posibilidad Y estaría en el mercado Y no solamente en el mercado nacional Si no se podría llegar a importación Entonces Es siempre bueno Cuando se habla de materiales Entrar también A lo que significa Evaluación de impacto ambiental No sé si he escuchado ese término Pero Es un término muy importante Y si es un polímero Ha tenido que colocarle una simbología también O sea, esa simbología no la he visto No la ha comentado Entonces Siempre que se habla de polímeros Se tiene que ponerle De qué materiales No lo tiene que decir No lo tiene que poner No lo tiene que difundir Sino que la gente Ya lo entiende mejor Cuando ve una simbología ¿No? Y la simbología Justamente representa el material El material La peligrosidad Todo eso ¿No? Es un triangulito que se le pone Con un número Y no Es una simbología Que de todas maneras Si somos ingenieros Entonces se tiene que De alguna manera Este El cliente tiene que saber Qué es lo que compra ¿No? Y entonces también Si es que Se lo han aprobado Seguramente Este Son requisitos ¿No? Que si va a entrar a la venta Es como cuando compra De repente Algún tipo de Colorantes ¿No? De repente tienen plomo Tienen metales pesados Y entonces Se pensaría de que Es un tema contaminante Y podría No ser muy favorable Para la Para su venta ¿No? Entonces De repente Más adelante Seguramente otro Lo tomará el proyecto En otro momento Para que Se consolide Ya Pero es importante Esos datos Ahora ¿Por qué ¿Por qué decidió Por una tuerca De un polímero Y no una tuerca De un Digamos Acero Acer inoxidable Por ejemplo? Bueno ¿Por qué decidimos Imprimir el perno? Bueno Por muchas razones ¿No? Primero porque el material Como le había mencionado Era biodegradable Ahora que solo necesitamos Una cantidad mínima De este Necesitamos 8 gramos Para nosotros Elaborar el perno Que es un costo menor Al de venta Aparte del perno Que nosotros Estamos utilizando No tiene medidas Estándar ¿No? Y de verdad Uno de los beneficios De la impresora 3D Es que no genera residuos No tiene residuos ¿No? Entonces es por eso De que nosotros Hemos optado Por imprimir El perno Y además Introducir una tecnología Innovadora ¿No? Que es lo de la impresora 3D Claro Definitivamente Que Todo lo que es tecnología 3D Está Es correcto Su uso ¿No? Pero En el caso del perno Específicamente Como es un elemento Digamos Un elemento de máquina Usted puede hacer Diferentes pernos Con diferentes durezas ¿No? Y de diferentes Roscas Entiendo que ahí Debe ser una rosca fina Exacto Pero Igual Este 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 El ácido poliláctico Tiene una dureza Considerablemente alta ¿No? También es por una de las razones Es el tema De que Para un ingeniero No es decir alto o bajo Es cuanto La dureza Cuando hablo de dureza Estamos hablando De que la resistencia Del material Hace rayado O penetrado Y entonces Me dice 20 roscas 30 roscas O 250 brinel Ese es el tema Por eso es que Le menciono De que De repente El pernito Se hubiera sido De un acero inoxidable Porque el acero inoxidable Tiene acero inoxidable Aostenítico Fecilítico Martensítico Inclusive se le puede dar A tratamiento térmico Entonces Analizar un poquito más Sobre esa parte ¿No? Analizarla O sea No dejarla Libre Porque el diseño Todo está perfecto La parte metálica Lo que es la regla Dijo que era un acero Acero 10 setem No es El acero templado En sí La materia prima De la wincha Ya El acero templado Un acero templado O sea Quiere decir Que es Es un acero Este Tipo fleje ¿No? Exacto Tipo fleje O sea No es que se dobla Y queda en su sitio Sino que se puede Digamos Doblar Con una Con una wincha metálica ¿No? Más o menos La toma de ese criterio Sí Justo aquí lo tengo Mira ingeniero Este es el acero Pie 70 Y esta es la Piscona Retubierta Lo que nos permite Este acero Es poderlo doblar Como tiene un módulo De elasticidad Bastante elevado En comparación A otros materiales 200.000 Está elevado A eso me recibo 200.000 200.000 Legapascales Ingeniero Entonces Usted puede ver Que puede enrollarse Y tiene una forma fija Que es lo que nos permite La precisión De la regla T ¿No? Entonces Es simplemente El acero 1070 Que se utiliza en las winchas ¿No? Es lo que hemos estado viendo Para los prototipos Está hablando de herramientas En este caso Algo ya más Para Digamos Para escritorio ¿No? Entonces De repente Pensar en un material Más fino Claro Eso le varía Un poco los costos Y no pensar En darle algún Tratamiento térmico Un tratamiento No digo térmico Es un tratamiento Químico Porque Cuando ha llevado Ciencias Ingeniería Los materiales Se ha visto Todo lo que son Propiedades De los materiales Se ha analizado Fierro Todo el tema Aluminio Todo el tema Cobre Madera Y otros materiales Más vidrio Que se yo Entonces De repente No sé Me da la impresión Que para el tema Óxidos De repente Ataque De algún ácido De repente De repente Tratarla ¿No? Para que De repente Un cromado Un zincado ¿No? Claro Pero en sí Si nosotros Ya le aplicaríamos Un procedimiento Térmico Más avanzado Pues también Aumentaría Nuestros costos ¿No? Claro En sí Pero el costo Más grande Que tendría Sería que rechacen Su prototipo En el mercado Eso sería Lo más Tromático ¿No? Que usted Fabrique Unas Diez mil Cinco mil De estas reglas Y que se quede Con su producto Porque hay otros Que son O sea Los alumnos Son los que deciden Pero puede ser Que esas reglas T Estas reglas Vienen Esa parte Que es la regla Propiamente De polímero O un material Compuesto Que es polímero Y madera ¿No? Entonces Pero la idea Está fabulosa De verdad Que está muy buena Pero tampoco No porque sea La idea buena Debemos pensar De que Claro Uno puede decir No Los costos Son tan económicos Pero tan económicos Que con eso Ya Barro mercado Pero tengo que vender También un producto Que realmente Digamos Cumpla con los Con lo que la gente Quiere ¿No? Porque imagínese Que esto al final Se va a convertir Al final Si es que no da resultados En la que se atarra O sea Va a parar En los residuos sólidos Y al parar En los residuos sólidos No termina ahí el ciclo Sino que va a continuar Su ciclo O sea Van a haber Los recicladores Estos recicladores Sacarán partes De la regla Sacarán El perro y la tuerca Lo llevarán A todo el tema Polímeros El otro tema Va a lo que son Metales El metal no hay problema Porque eso Es chatarra Que siempre se funde No hay problema Y en el tema De los polímeros Si lo puedo rehusar Perfecto Entonces Un poco De las tres R's ¿No? A eso quería llegar O sea En vender esa idea ¿No? La idea medioambiental O sea Nosotros los ingenieros Contaminamos el mundo El planeta Entonces Inclusive ¿Qué tipo de gases Ocasionaría Por ejemplo Si esto Llega a combustión Son gases De qué tipo Entonces Y por eso Ustedes han llevado También el tema De pirólisis O sea Cuando hicieron materiales Se hizo pirólisis Entonces En pirólisis Ustedes podían Identificar Los Digamos El material Si era altamente Contaminante Si o no ¿No? Entonces ¿Y qué tipo De material Al final era? Si era ácido Si era básico ¿Qué tipo De material? Entonces Cositas No hay que perderlas De vista O sea Y todo eso Hay que ponerlo Este Con gráficas ¿No? Qué bonito Hubiera sido Este Me da la impresión Que eso También es importante Cuando ya llegue A la Normalidad Porque Muchas de las Partes Que usted Esta parte Por ejemplo Que le hemos Conversado Larga Largamente Este Las ha querido Hacer Es más Ha logrado Tener Este Datas De laboratorio ¿No? Es un poquito Complicado Y ni siquiera La católica Nosotros hemos podido Llevar al laboratorio Porque en realidad Tenemos un problema De pandemia Pero no quería Dejar De que De decirlo Para que usted Tome nota Y que sepa De que nosotros Los ingenieros 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 Max Seguramente También Porque Él es experto En esto Seguramente Este Lo tenga Como Información Porque usted Va a seguir En este tema Acuérdese Que usted Tiene una patente ¿No? Entonces No es así Nomás Y por el hecho De tener patente Eso no significa De que no pueda Usted Seguir mejorando Su diseño Su prototipo Porque esto Va a llegar Del prototipo Ya llega Al modelo Del modelo Ya llega A lo que son Ya el mercado Y todo lo demás Pero en el interin Se puede ir Ajustando parámetros O sea Usted ha puesto Costos Está bien Pues ha puesto Los costos Para cumplir Con el Digamos Con el requisito ¿No? De que efectivamente Pues es rentable Y que el mercado Y que el mercado Lo va a aceptar Y va a aceptar Es más Yo quisiera tener Una regla de estas ¿No? Porque en realidad Es muy Muy cómoda Para el estudiante Sobre todo Porque llevar todo Un paquete O sea No es tan Tan sencillo ¿No? Pero Eso es lo que quería Más o menos Mencionar Esto Hacer un contraste Con el tema Laboratorio ¿No? Porque Cualquier El papel Aguanta todo Discúlpenme el término Que he usado El papel Puede ser De que en el papel Este todo correcto ¿No? Pero nosotros Somos ingenieros Y nosotros Esto que lo estamos Mostrando Tenemos que llevar Al laboratorio Tenemos que El laboratorio Inclusive no es Cualquier laboratorio Sino que es un laboratorio Acreditado Porque Esto se tiene que hacer Contraste ¿No? Estoy tirando este material Si efectivamente La curva es esta La curva de esfuerzo De formación Es esta Señores Se ha sacado Una máquina tal Cuya Digamos Y aquí está Acreditado Por una empresa Acreditadora De estos Digamos De estos equipos ¿No? Sobre todo el durómetro Para hacer la prueba De charpi Para hacer la prueba De tracción Entonces todo eso Nosotros lo tenemos En la universidad Pero Tiene que estar Acreditado Como lo vuelvo a repetir Entonces era una inquietud Que quería No dejar de decírselo A pesar de que la tesis Está Está muy bien Direccionada Tiene Tiene su mérito ¿No? Tiene un mérito Muy grande Porque eso lo han trabajado Durante bastante tiempo Con el señor Max Me parece muy buen Proyectito Me ha encantado Realmente Y la felicito Por la Por la parte Y ahí era Mi No me tiene que Gracias Voy a tener en consideración Todas las recomendaciones Que me abrí ¿Concluyó Ingeniero Rolardi? Sí Sí Gracias Ok Bueno Dani Realmente Tu trabajo Está bien elaborado Creo que has hecho Una buena investigación Creo que también Ya has logrado Lo que buscabas ¿No? Bueno De repente Más adelante Ya Producir De repente Esta regla ¿No? Pero de todas maneras Que yo quisiera hacerte Unas preguntas ¿No? Si bien es cierto El enfoque Del trabajo Es la satisfacción De los usuarios Que les brinde Comodidad Básicamente En el transporte Bueno El ingeniero Rolardi Te menciona Que Mejorar el material ¿No? Pero ¿Cuál es la vida útil Que se Que tendría Este tipo De Este producto? ¿Qué vida Qué tiempo de vida útil Tú consideras Que debe tener? Bueno Ingeniero Como habíamos mencionado Ha habido una Investigación De los materiales ¿No es cierto? En el caso De la C2AE Nos da Una vida útil En sus fichas técnicas Aproximadamente De 10 años Lo cual Es un material Muy durable Al igual Que el PLA Porque tiene Una dureza elevada Entonces Juntando estos dos materiales Que tienen buena dureza Y en el caso De la C2AE Un módulo de electricidad Bastante alto Podemos decir Que tendría Una vida útil De 8 a 10 años Algo que también Supera Las otras reglas ¿No? Ya A eso A eso Iba Tú sabes Que las reglas T Tú las estás orientado Para el uso De los estudiantes ¿Verdad? Entonces El estudiante Prácticamente La usa Un año O dos Dependiendo De su De su rendimiento Educativo ¿No? Si es que Vuelve a llevarlo Serían dos años ¿No? Y después La abandona La deja de lado Entonces Entonces A eso ¿Cuál es el material Adecuado Para un tiempo De duración Para el uso Que le van a dar Los estudiantes En el caso De De que se llaman Para su uso De su vida Universitaria Yo considero Que podrían ser Cinco años ¿No? Entonces Establecer De repente Un material Muy Acerado Que tenga Me parecería Que van a elevar Los costos Y al final La satisfacción De la necesidad Del estudiante Podría verse Podría ser otra ¿No? Porque al final Yo tengo varias Tests Reglas Tests Que han quedado De mis hijos Y están ahí ¿No? Y no las puedo Volver a utilizar Y tampoco Volverlas a vender ¿No? Entonces Era un poco Eso El análisis Creo que se debe También tener en cuenta ¿No? ¿Cuál Debería ser La durabilidad De la vida útil Precisa Para no exceder Ni tampoco Usar Que sea tan cara ¿No? La segunda Está relacionada Con los conceptos Tú has usado Has aplicado Cinco conceptos La metodología Te dice Que son cinco Pueden ser más O pueden ser menos ¿Y por qué cinco? En este caso La pregunta Bueno Bueno En la metodología De una situación 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 De un rango De tres a diez De una situación Esto depende A cuánta información Nosotros hemos logrado Recaudar En este caso Nosotros hemos Considerado estos cinco Conceptos Porque hemos analizado Todas las reglas Que disminuyen su tamaño Todos los materiales Que reducen su tamaño Y todos los materiales Que nos pueden ayudar Que nos pueden ayudar A nosotros A realizar esta regla T Por eso Hemos llegado A la conclusión Nosotros De cinco Pero en sí El método Del Massachusetts Nos da un rango Entre tres A diez Entre lo ideal ¿No? Ya Entonces Más está En función A las características A los materiales Que puedes utilizar Ya Tú estableces Un costo fijo Cuando determinas Es el punto De equilibrio ¿No? Este costo fijo Es ¿Para qué periodo? Es un periodo Mensual Anual Primestral Un periodo Para un mes Entonces El punto de equilibrio Te dice Que producirías 354 Reglas ¿No? 58 Creo que es 358 ¿No? 34 364 Reglas Ah, ya, ya En ese sentido ¿Cuál sería Dentro de lo que tú Pensarías producir La cantidad Apropiada Eso también Costaría En función A la demanda Y a la capacidad ¿Verdad? Exacto Relativamente Direccionada Como eso Ya, bueno Eso sería Un trabajo adicional Que no No sería Materia De El método Masachos Claro Del método En antes Cuando Hace un momento Mostraste Al ingeniero Más delgado Los márgenes ¿Cómo es que Tú determinas Esos márgenes? ¿Cómo es que Has determinado Ese márgen? Bueno Nosotros En este caso Usamos un márgen Adelatorio ¿Por qué? Porque Empezamos a analizar El margen Con el aumento Y la disminución Del 10% Y pasó Que no Podíamos ver La diferencia Del escenario Óptimo Del escenario Real Y del escenario Pésimo Entonces Cuando nosotros Analizamos Con el 20% Recién Podimos ver Recién Podimos ver La variabilidad Que se tenía ¿No? Ahora Si nosotros Ya aplicamos El 30 O 40% De hecho Va a haber Una gran diferencia En estos márgenes Pero no creo Que sea un porcentaje Adecuado ¿No? Entonces Es por esa razón De que Se vio lo del 20% Para poder ver Esa variación En los diferentes escenarios Ya En ese caso Estás contemplando También un margen Que pueden tener Los distribuidores En este caso Los que van a Vender tu producto Porque tú directamente No lo vas a No lo vas a hacer ¿No? Tiene que haber Un intermediario Que es el que se encargue De la comercialización Entonces ¿Tú has pensado Que existe también Un margen Que tienen ellos Los distribuidores? Y si este está Contemplado En el margen Que tú estás Indicando En lo que es La distribución Del producto En el margen En el margen De que es también No está Entonces No está incluido eso ¿No? No, ingeniero Ya, ya Esa era Esa era Una de las dudas Que tenía Y Y creo que Eso sería todo Porque realmente Bueno Has hecho un buen trabajo Y Y te felicito A uno También A las felicitaciones De Mis dos colegas Que Que me han precedido Y Sinceramente Creo que Has trabajado Duro Porque Me acuerdo Que esto Ya lo vienes Haciendo Bastante tiempo Atrás Ingeniero Igual Uno de los objetivos Es llegar A producirlo El último Peldaño Que me faltaría Pero igual Muchas gracias Por las felicitaciones De los Y tienes que Seguir con tu Objetivo Hasta lograr Lo que tú Estás buscando ¿No? Bueno Eso sería todo Con Cosplaying ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquil Sent enabled Gracias. 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 López Molina, quien sustentó la tesis titulada Diseño y desarrollo del producto réglate enrollable y acoplable, basado en el método de Massachusetts Institute of Technology. El jurado, después de haber recibido sus previas orales, el jurado presidido por el ingeniero Brampa Checo Viedo, vocal el ingeniero Rolardi Valencia Becerra, el ingeniero secretario del ingeniero Max Delgado Montesinos. El jurado llegó a la conclusión como resultado del dictamen aprobado por unanimidad, con lo cual concluye este proceso de sustentación. Dani, como has escuchado, ha sido aprobada por unanimidad a nombre del jurado dictaminador de la Escuela Profesional Bueno, estoy muy feliz y de verdad, muchas gracias por todos los conocimientos. Sin sus enseñanzas no hubiera podido ser este logro, ¿no? Muchas gracias, ingenieros, de verdad. Muy bien, Dani, igualmente yo reitero la felicitación justamente, acabo de escuchar al ingeniero Abraham, en realidad sí he visto que tú tienes ya la propiedad intelectual del, como modelo de patente, ¿no? Sí. Entonces, te felicito de nuevo y yo te auguro muchos éxitos en tu vida profesional, a seguir avanzando en la carrera y alas y buen viento, Dani. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a los tres. Felicitaciones, Dani. Felicitaciones. Muchos buenos deseos. Bueno, igual, ingenieros, les voy a mostrar el prototipo que no se los mostré. Ya lo tengo así en dimensiones pequeñas para poderlo desarrollar. Ya te voy a mostrarlo. Ya te voy a mostrarlo, cuidado. Todo se muestra en la tesis, son entregables. Sí, pero igual, muchas gracias, estoy muy contenta. Muchas gracias, de verdad, ingenieros. Bueno, con esto la ceremonia ha concluido.